Tal vez me quede más tiempo en el restaurante y llegue más tarde de lo habitual. ¿Estarás bien? Sí, lo estaré, no hay problema. Te preparé una sopa. Me está en la cocina. No dejes que se enfríe. No era necesario. Karaman me pidió que te cuidara y nunca en mi vida le he fallado. Tú solo tienes que descansar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hasta luego. Busquemos otro lugar. Ya nadie tiene voluntad para ayudar a los demás. No soporto a esas mujeres. No les digas nada, Nazly. Mamá, ¿no escuchaste lo que ellas dijeron? Sí, escuché, cariño, escuché. Antes siempre iban a Hatay cuando mi tío estaba vivo. Siempre se quedaba en nuestra casa porque mi tía estaba muy vieja y ayudábamos a cuidarla. Yo me ponía muy feliz porque mis familiares llegaban. Hacíamos lo necesario para que estuvieran cómodos. Todos éramos felices. Ustedes eran muy pequeñas y tu papá las ayudaba con todo el dinero que necesitaban. Bueno, no es que esté esperando que nos devuelvan algo, pero me siento muy ofendida. ¿Es el IF? No, este es un número desconocido. Escucha, si es ella. ¿Aló? ¿Aló, Nazly? ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Con quién estoy hablando? Habla Aise. ¿Dijiste Aise? ¿Es Aise? Déjame hablar. ¿Aló, Aise? Señora Zulén, ¿cómo está? Ya salí de prisión. Mi niña querida, me alegro tanto. Cuénteme, ¿todo bien? La verdad, no mucho. ¿Qué pasó? Ni siquiera sabría por dónde empezar. Vinimos a casa de unos familiares, de una prima, pero aquí nos hacen sentir como si fuéramos lo peor. Eso es horrible. Le diré una cosa. No se queden allí. Venga a mi casa con sus hijas. No, es que no quiero ser una molestia. ¿De qué hablas, señora Zulén? En este tiempo nos hicimos buenas amigas, ¿no es así? Vengan para acá. Les mandaré la dirección por mensaje de texto ahora. Aquí nadie las hará sentir mal como ella. No lo sé. ¿De verdad nos estás invitando? Por supuesto que sí. Ahora cuelgue el teléfono y yo le mandaré la dirección. Bueno, cariño. ¡Gracias! Cuando éramos niños, mi abuelo nos dijo que si cerrábamos los ojos con fuerza y deseábamos algo, se cumplía. Nada que quiera el corazón es imposible, Elif. Y este hijo que llevas en el vientre me ha recordado eso. Bienvenida, señora Zulén. Mi niña, me alegro tanto. Espero que nunca vuelvas a prisión. Y lo mismo deseo para usted. Pero vamos adentro, no se enfríen. Mi querida Aise, me caíste del cielo. Señora Zulén, usted ha sido como mi madre. Nasli, ¿por qué no pasas? Relájate, siéntate como en tu casa. Aise, es que quería hablar con un amigo por teléfono antes. No me digas. ¿Y qué clase de amigo es ese? ¿Es atractivo? En fin, llama ahora si es lo que quieres. Te esperamos adentro. Quiero disculparme con usted. No tuve oportunidad de llamarla antes. ¿Cuándo te liberaron, querida? Salí ayer. ¿Dónde está Elif? ¿Qué pasó? Espero que no sea nada grave. ¿Nasli? ¡Nasli, cariño! Gracias al cielo, ¿están bien como esta mamá? Estamos bien, hermana. No te preocupes. Dime, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien. Eso no importa. Nasli, estoy muy angustiada. Dime dónde están e ir a buscarlas ahora mismo. No vengas, Elif. Mamá todavía se niega a verte. Dale tiempo y te diré cuando se calme. Nasli, necesito esa dirección ahora mismo. Cariño, escucha. No estaré tranquila hasta que vaya por ustedes. No pueden andar solas por ahí. Dime para que pueda ir a buscarlas. No, Elif, ya te lo dije. Nasli, dame esa dirección. Es que en realidad no sé la dirección. ¿Recuerdas a la compañera de celda de mamá, Aise? Estamos en su casa. Ni siquiera sabría decirte cómo llegar hasta acá. Busca cualquier cosa. Tiene que haber algo con la dirección escrita, no lo sé, alguna cuenta, carta o algo. Aise mandó la dirección por mensaje de texto antes de venir. Te lo reenviaré. Perfecto, hermanita. Estaré esperando. Date prisa. Ay, Dios, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mensaje de texto, Nasli.